¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tenemos un video bastante especial ya que mis amigos de Bento Motorcycles me hicieron el favor de prestarme esta hermosa motocicleta. Hablamos de la Neo Retro de la marca. Esta es la V-Racer 250. Así que acompáñame a conocerla. ¡Suscríbete al canal! ¡Perfecto amigos! En esta moto podemos encontrar un motor monocilíndrico de 4 tiempos de 250 centímetros cúbicos con una potencia de 18 caballos de fuerza y en esta ocasión la marca no nos especifica el torque de la misma moto. Esta moto tiene una caja de 5 velocidades y el encendido es eléctrico y también de pedal. Aquí en esta moto si tenemos el famoso encendido de Crank. ¿Será mejor que el de la Rocketman? En el apartado de la suspensión tenemos en la parte delantera una horquilla hidráulica invertida con un bonito color dorado que hace un buen contraste con el color de la moto. Hace que se vea bastante bien el rojo con el dorado. Y en la parte trasera la suspensión es monoshock. La verdad casi no se alcanza a ver pero si ahí escondidita la tenemos en color negro. En el apartado de los frenos adelante tenemos un freno de disco ventilado con un caliper de doble pistón que hace bastante bien su trabajo y la medida de la llanta delantera es 110-80 RIN-17. Y en la parte trasera tiene un freno de disco también ventilado con un caliper de un solo pistón y la rueda tiene una medida de 140-60 RIN-17. Siento que es una medida bastante óptima para la moto y el RIN-17 nos dará la oportunidad de meterle unas llantas con mejor performance. La altura del asiento es de 77 centímetros lo cual lo hace una moto bajita o bueno para mí que yo mido 1.80 es una moto que me queda chiquita pero para una persona que mide de 1.60 a 1.70 le va a quedar excelente. La iluminación de esta moto es LED casi en su totalidad exceptuando el faro principal pero el stop, direccionales y el halo del faro principal es de LED. El faro principal pues obviamente es halógeno. El tablero de esta moto es análogo en las revoluciones y digital en marcha en Granada, kilometraje, nivel de combustible y obviamente la velocidad a la que vamos. El tanque de combustible tiene una capacidad de 13.4 litros y una autonomía aproximada de 34 kilómetros por litro. Recuerden que este dato varía con nuestro estilo de manejo y condiciones en las que tengamos nuestra moto. Algo que me gusta de esta moto es el diseño Neo Retro que nos da muchos accesorios desde fábrica como los espejos redondos, los puños de rombos, el cinturón del tanque, los cubre tanque laterales y la tapa del asiento que la transforma en un monoplaza. Tenemos muchos, muchos accesorios que podríamos comprar a aftermarket pero la marca pues nos los está regalando prácticamente. El halo que también ya viene integrado pues hace que se vea futurista, es como un híbrido de Cafe Racer pero con una moto moderna. No la podría denominar Cafe Racer. Ustedes pongan en los comentarios qué tipo de moto creen que es esta. El precio de esta motocicleta puede variar dependiendo el lugar o establecimiento que la compres. Pero el precio es de $39,999 pesos mexicanos hasta los $52,999 pesos mexicanos. Pero el precio más regular y cotidiano el que te vas a encontrar casi casi siempre es de $39,999 pesos mexicanos y si ya lo redondeamos son $40,000 pesos. Y aproximadamente son $2,000 dólares americanos. Bueno aproximadamente son, bueno exactamente son $1,968 punto y algo pero pues lo redondeamos y son $2,000 dólares americanos. Y pues les digo amigos esta moto está más enfocada a estar en la ciudad, se comporta bastante bien pero mejor lo vamos a ver. Vamos a la prueba de manejo. Y bueno amigos vamos a probar esta V-Racer. Voy a llevar acompañante así que les voy a dar mis impresiones con acompañante. Y bueno ya estamos a bordo de esta V-Racer 250 de la marca Ventos. Déjenme, bueno ya llevo rato probándola aproximadamente como 3 días. Gracias a la marca por prestarme a la motocicleta. Se siente muy bien. Hay detalles más que nada que no me agradan ahorita pero son detalles de la moto de la que me toco, la que estoy manejando. No es específicamente que te vaya a pasar a ti. Pero ahorita los frenos, el freno trasero como que me agarra muy bien entonces me estoy yendo despacio. Aquí viene la primera curva. Es un motor bastante bueno. Está enfocada más que nada para andar en ciudad. Ahorita pues no estamos en ciudad pero se defiende bien para salidas muy leves, muy muy leves a carretera. Lo hace bien, se defiende. Como en estos momentos que vamos súper despacio, voy con acompañante y no la siento tan, no la siento ni siquiera forzada. Vamos en tercera y va súper, súper relajada. El motor se siente bien. Al parecer no es el mismo que monta la Rocketman, la Tornado. Tiene un diseño diferente pero la cilindrada sí es 250. Pero se siente muy bien. Es muy ligera la verdad. Debo admitir que es una moto súper ligera. Para filtrar en el tráfico es maravillosa la verdad. Es ligera, ágil. Y ya cuando te acostumbras bien a los espejos redondos en el manillar. Ya no te cuesta trabajo filtrar o hacer rebases. Tiene potencia suficiente para hacer rebases aquí en la ciudad. Les digo, su hábitat natural es la ciudad. Ahorita pues ya saben que yo siempre hago los reviews en el ajusco. O bueno, casi siempre. Pero vean, lo está haciendo bien. Se está comportando bien. Es ruidosa. Debo admitir eso. Es ruidosa. Pero llega un punto que sí dicen, me gusta que haga ruido. Me gusta saber que me escuchan y no soy invisible. No paso desapercibido. Eso me gusta. Vean, estamos tomando la curva muy leve. Lo hace bien. La estamos tomando muy tranquilos. Y eso, venimos con acompañante. La toma bien. Tiene aproximadamente unos 17 caballos. Los cuales para la ciudad son más que suficientes. Vean, lo hace bien. La ventaja es que trae freno de disco delantero y trasero. La mayoría de las Ventol 250 lo tienen así. Lo cual es un acierto muy grande, la verdad. Pero se siente bien. El escape es heredado de la Nitrox 250 y la Nitrox 200. Lo cual, no estoy muy feliz. En cuestión de diseño. Pero esta motocicleta no pretende ser una estilo clásica o tipo calf racer o un similar como la Rocketman. Esta es un diseño pues más moderno. Con toques vintage, pero no tan exagerados. O bueno, no tan marcados. Sería como más neo retro. Y se ve bastante bien, eh. Tiene algunas cositas que el diseño fue heredado o copiado de motos más grandes de mayor prestigio. Como la Art 90. Que las salpicaderas es muy similar a la de la BMW Art 90. Les digo, vamos muy despacio porque esta carretera con lluvia puede ser un poco traicionera. Entonces dispensenme si no voy a la velocidad que a ustedes les gustaría. ¿Qué motocicleta es la competidora directa de esta? Me atrevería a decir que su competidora directa es la que acaba de llegar. La Blackbird de Itálica. La 250 es como que su competidora. Bueno, tal vez la Hornet podría ser una competidora de esta por el Monoshock, tal vez. Trae el tablero análogo y digital. No es como el de la Rocketman o como el de la Thriller que solo es un solo panel de instrumentos. Aquí lo tenemos en 2, donde nos indica las revoluciones en análogo, la velocidad en Granada y la velocidad que alcanzamos en digital. Pues lo que el indicador de combustible también en digital y los kilómetros recorridos también en digital. Lo cual es padre. Ya aquí podemos soltarnos un poquito. Vamos un poquito más rápido porque aquí la carretera ya está más seca. Pero vean, vamos dos personas y se siente bien, ¿eh? Y no pesamos tan poquito, ¿eh? Yo peso aproximadamente unos 75 kilos y mi acompañante también aproximadamente unos 75. Entonces, pues vean el peso que está cargando la motocicleta. Y se comporta muy bien. Aquí viene una parte de frenado. Vamos a ver qué tal con la suspensión. Eso sí quiero remarcar, ¿eh? La suspensión se me hizo superior a la de su hermana Rocketman. Ya que esta trae Monoshock. Y suspensión delantera invertida. Entonces, es un punto a favor a esta motocicleta. Me gusta cómo se siente. No te lastima al momento de pasar. Pues, pues, ya saben, ¿no? Que pasas por un pequeño bachecito. Ya saben que aquí en la Ciudad de México no hay baches. Pero se comporta bien, ¿eh? Uy, 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 uy. Vean, nos volamos un tope y no nos lastimamos. No sentimos alguna molestia. Ya escucharon el escape de esta moto. Hace ruido. Te haces notar. Potencia tiene. Para andar en la ciudad tiene una potencia más que suficiente. Para salir a rodar a carretera, te va a dar potencia. Sí va a poder hacerlo a carretera. Pero muy, muy... Bueno, no, no. Muy limitada. Creo que esa es la palabra. Muy limitada. Te va a dar su velocidad donde se siente muy cómoda. O, bueno, su velocidad crucero es 80 km por hora a 90. Y todavía tienes un pequeño margen para subir de velocidad y poder hacer rebases. Lo cual me parece bastante bien, ¿eh? Uy, pendejo. Pues frena bien, ¿eh? El delantero frena bien, ¿eh? El trasero le falta un poquito, pero es por la moto. Es la moto. No, no, no quiero decir que a todas las V-Razers son así. La moto que me tocó le falta un poquito al freno de atrás. Este... Tal vez sean balatas. Pero el freno delantero lo hace bien. Y bien, amigos, hemos llegado al final de este review. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó la motocicleta? A mí, lo personal, me gusta. Siento que es una buena moto para iniciar o para escalar de un 125 a un 250. Me gustó mucho. No sé si reemplazaría la Rocketman porque saben que yo estoy enamorado de esa moto. Pero siento que es una buena hermana. Siento que es una buena integrante de la familia Vento. Y también recordemos que pues vamos a agradecerle a la marca Vento Motorcycles por prestarme la motocicleta para este video. Síganlo en sus redes sociales. Y también, pues obviamente, recuerden suscribirse a este canal si no lo han hecho. Suscríbanse y denle like y píquele a la campanita para que YouTube les notifique cuando yo suba nuevo video. He visto que muchas personas que ven los videos no están suscritas. Así que apóyame y haz crecer esta comunidad suscribiéndote. Es gratis. Y también no olvides pasarte a mis redes sociales que también las voy a estar dejando aquí en la descripción. Te voy a dejar mi Instagram que es andysnaycastillo. Donde ahí aproximadamente somos 505. Muchas gracias. Ahí es donde siempre te vas a enterar mucho antes que aquí en YouTube. Qué cosas estamos haciendo, qué cosas estamos grabando o cualquier cosa que esté subiendo de mi día a día. También pásate a la página de Facebook que es andycastillo7. Donde también ahí luego subimos memes o algunos videos que ya viste aquí en el canal de YouTube. Pero si un día no tienes datos en tu celular para abrir YouTube, los puedas ver en Facebook. Así que dale like y si tienes un meme que quieras compartir, pues públicalo en la página. Y también no olvides seguirme en el TikTok porque ya somos 3000 en TikTok. Ahí sígueme, hago videos, pues ya sabes, ocurrentes o divertidos, pero también de motocicletas. En mi TikTok me encuentras como andysnaycastillo. Y pues nada amigos, creo que eso sería todo. Muchas gracias por la paciencia. Y pues nada, veremos cuál será la siguiente moto que probaremos. Yo soy Andy Castillo y me despido. Chao. 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 Gracias.